¿Qué tal querido? No, no, no puedo, no puedo, esperá, esperame un segundo. Normal, ambient sound. Ah, hola, hola, un, dos, tres, pero no sabes lo que es la cancelación de sonido, es muy difícil hablar sin poderte escuchar, te vibra toda la cabeza, así que ahora que ya estoy con modo transparencia para poder utilizar el sonido ambiente y oírme, te voy a decir, ¿qué tal queridos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio? Estamos analizando la mejor relación de precio-calidad en unos auriculares estilo casco de diadema que están muy bien, son de una nueva marca o al menos una marca que yo no conocía, se llaman Earfan y me gusta el concepto, ves que fan es una carita feliz. Earfan, te los presento hoy en este nuevo episodio en IdeaRblog. ¿Qué es lo que te gusta? Fundamentalmente desde el punto de vista de los soportes y de lo que incluye. El tercer punto es la calidad específica que tiene el sonido y todo lo que puede brindar el cuarto, ya que son auriculares con cancelación activa, cómo funciona la cancelación y el último, que me parece importantísimo, la experiencia de la aplicación que incluye. Pero el primer punto es esencial para este análisis, porque claro, cuando vas a comprar un producto sí o sí, el punto clave para analizar es la relación de precio-calidad. No siempre un producto cuyo valor es más caro da una mejor experiencia, pero muchas veces un producto a un valor menor te brinda una experiencia superior a la diferencia de precio. ¿Se entiende? Te doy un ejemplo. En este caso te comparo dos productos. En realidad voy a comparar más de dos productos, pero dos son esencialmente. El Earfan Way Pro con el Sony, el XM4 o incluso el XM5. Pero tenés que tener en cuenta que el Sony XM5 tiene este valor que estás viendo en Amazon. En la misma tienda, el XM4, este que estoy utilizando y que te voy a mostrar ahora, tiene este otro valor. En cambio, el Earfan cuesta 80 dólares, 79,99. Y para que sepas, en esta parte que estás viendo se puede aplicar un cupón del 20% y en Idear Vlog tenemos este código, este que estás viendo. O sea, sí, me doy cuenta, es un código bastante complicado, así que hacéle copiar y pegar, lo puse en la descripción para que sea más fácil. Pero con este código ganás un 5% extra en el momento del pago de tu carro. Por lo tanto, cuesta 59,99. Así que para que te quede claro, vamos a estar hablando en relación al XM5, a este valor, al XM4 a este valor y al Earfan Way Pro a este valor, 60 dólares. Es súper importante que el análisis tenga relación al precio, porque claro, es un producto inferior, sí. Evidentemente, tiene varias características que están por debajo del Sony, pero no por debajo en relación de la diferencia de precio. Para nada. De hecho, te va a sorprender. A tal punto que, ahora que te hablé del precio, pasemos al segundo de los puntos. La presentación y el aspecto. Comenzando por la presentación, que me parece clave. Sí, ¿verdad? Hay una inspiración enfática entre las dos cajas. Una inspiración bastante interesante. Sin embargo, mirá la experiencia de unboxing. Es un producto bien presentado y cuando abrimos la caja, que viene con una protección externa y viene con el mismo soporte de colgar que tienen los Sony, nos encontramos con una funda. Una funda sorprendentemente atractiva. Y antes de abrirla, la experiencia es genial y cuando vos la tenés en la mano, la terminación, la distribución, está muy bien. Pero una vez más. Esta es la de Sony y esta es la del Wave Pro. O sea, muy bien. Ahora, antes de abrir la del Wave Pro, te voy a abrir la del Sony. Y como notarás, sí, tiene adentro una superficie suelta. Los cables están en este rincón que a veces se me caen cuando abro la funda. Y está totalmente suelto. Suelto, ¿entendés? Escuchá. ¿Se entiende? Está suelto en la unidad. Lo cual no es muy grave, pero es algo que siempre en mi mochila, cuando estoy de viaje, escucho ese ruido y digo, ay, ojalá que no se golpee lo suficiente. En cambio, continuamos con el unboxing. Y fíjate, el Wave Pro tiene una superficie rígida. Los cables están en este borde lateral y los auriculares, es decir, el casco, vienen embutidos en esta superficie. Que convenientemente te indica el oído izquierdo y el oído derecho con una L y una R por Left and Right para que lo puedas poner de la manera adecuada. Ahora bien, continuemos con el aspecto. Está muy bien. Mira qué buena terminación, los soportes, el concepto global visual es muy atractivo. Y debo decirte que tenerlo en la mano muestra un producto muy bueno con un interior metálico. Escucha. Funciona muy bien, la rotación es muy buena y tiene algo que muchos no lo permiten y a mí me parece muy útil, que es esto. Y lo podés tener así. Algo que en el tiempo a mí me ha resultado muy útil para participar de conversaciones. Y si no, directamente los volvés a acomodar en tu cabeza y quedás así. Muy confortable. Las superficies de las almohadillas son viscolásticas, realmente confortables y tienen la resistencia y el efecto memoria adecuado para que se sienta muy bien. Ahora, tenés que tener en cuenta, te hablé de una inspiración enfática con los Sony. Fíjate, te voy a mostrar cómo son los Sony y cómo son los Wave Pro. ¿Notás? Estos son los Sony y tienen el aspecto, la rotación, la terminación, el borde. Y estos son los Wave Pro, que tienen un aspecto realmente similar. Fíjate, está muy bien. En relación a los controles, la superficie del Sony es en uno de los laterales táctil con dos botones físicos. En el caso del Wave Pro, tiene todos los botones físicos y no tiene superficie táctil. Que en mi caso, con lo torpe que soy, que lo toco, lo he valorado bastante. No tienen definición de protección de agua, por lo tanto, para mí no son sumergibles. Y en ambos casos maneja muy bien la situación de la respiración. Y además de la compensación del aire para la suspensión neumática del woofer. Por lo tanto, está muy bien. Realmente la terminación es atractiva y desde el punto de vista del aspecto está muy bien. Realmente los he probado en mi último viaje durante horas y son confortables, con el peso adecuado y muy buenos. En materia del aspecto global y toda la presentación de lo que te conté, les pongo una muy buena calificación. Y para mí la funda es mejor que la de Sony. Así que en relación del aspecto, la presentación, el unboxing y el producto globalmente, están realmente bien. Por lo tanto, en este punto quiero pasar al que sigue. Hablemos del sonido. Es evidente, es mi opinión subjetiva. O sea, no hay ninguna forma en la que te pueda mostrar la calidad del sonido. Por lo tanto, yo considero que el sonido es correcto. Está muy bien. Le voy a poner en relación un 7, ¿sí? Y para que tengas idea, en mi opinión, el Sony XM4 es un 9 y el XM5 es un 9.5. Ahora bien, entre 9 del Sony XM4 y 7, 7.5 de estos auriculares, no considero que justifique la diferencia de precio que hay. Y quiero que tengas en cuenta que solamente fue muy clara la evidencia de la diferencia de sonido cuando me puse uno y lo comparé, primero oyendo uno y luego oyendo el otro, con la misma canción en las mismas condiciones. Y un punto a tener en cuenta. Estos auriculares están certificados, por ejemplo, en Android, gracias al codec LDAC como alta resolución. Es decir, que pueden reproducir todas las frecuencias y soportar por la transferencia que tiene hasta 900 kilos. Esto que significa que los 320 kilohertz del audio comprimido puede llegar al triple. Esto es, en algunas condiciones, a no más de 2 metros de distancia con el teléfono y con condiciones particulares. Pero si no, también los podés conectar de manera cableada. Un beneficio que, por ejemplo, los AirPods Max de Apple no lo soportan y además no soportan el codec LDAC. Si tenés un iPhone, no podés disfrutar de eso. Y sí, la calidad se va a ver afectada dependiendo de la calidad de compresión que elijas cuando te instalás Spotify, Apple Music, Tidal o la plataforma que utilices. Entonces, ten en cuenta que no pueden reproducir mejor audio que el que tenés en tu unidad. Por el otro lado, a mí me parece que los graves están correctos, no son demasiado enfáticos, los agudos están bien y los segmentos medios están bien divididos. El sonido, en mi opinión, en condiciones planas, suena un poco, digamos, medio. Suena un poco, los agudos no son tan agudos y los graves no son tan graves. Por lo tanto, cuando hablemos de la app, te cuento cómo compensarlos por la ecualización y por las configuraciones. Así que, desde todo punto de vista, me gusta, la experiencia de sonido está muy bien. Como te decía, le doy un 7, un 7 plus. Y quiero que sepas que para mí los botones físicos son un plus. Está muy bueno y le vienen muy bien. Y acá viene uno de esos puntos clásicos que la gente no comenta. Estos auriculares en condiciones normales de 60% de volumen, que para mí es demasiado. A mí me resultó bastante volumen y en muchas condiciones lo utilicé por debajo. Te puede reproducir. Si no usás, como estoy yo ahora, si no usás cancelación de sonido, 80 horas de reproducción. Escuchaste bien. O 55 si tenés habilitada la reproducción. Te digo que en materia de mi viaje prácticamente no los cargué. Y te voy a hacer un detalle. En 10 minutos ganás 10 horas. Solo 10 minutos de carga, 10 horas de reproducción. En mi experiencia es una relación genial de carga para duración de batería. Y ahora pasemos al punto 4. La cancelación de sonido activa. Que tenés que tener en cuenta que en los auriculares que cubren todo el oído, lo que se llama over ear, con estas fundas viscolásticas, es una combinación de dos variables. Una cancelación pasiva, porque te cubre el oído, y una cancelación activa, que gana gracias a sus 5 micrófonos de restado de sonido ambiente. La cancelación funciona con varios niveles y realmente, en mi opinión, es sorprendente. Ahora bien, el algoritmo de cancelación de sonido QuietSmart, que en este punto está en la versión 2.0, funciona increíble. Y lo hace analizando el sonido ambiente con los 5 micrófonos que toman cada uno de los puntos posibles y lo restan la frecuencia, llegando hasta 45 decibeles. De esa manera tenés una experiencia que no afecta el sonido que estás reproduciendo dentro. Y está realmente muy bien. Mira, te voy a decir algo. Hablar por teléfono o cualquier comunicación en una zona de alto sonido es una experiencia muy mala para el que escucha del otro lado. Por lo tanto, escuchá, esta es una grabación en la vía pública que hice probando los auriculares en una llamada de WhatsApp. Así que este es el audio, escuchalo. Probando, probando un, dos, tres, así es como se escucha del White Pro. ¿Qué opinás? ¿Cómo se oye? Tenés que tener en cuenta que probablemente no sea el mejor sonido del mundo, porque está activamente restando el sonido ambiente, pero te permite una buena comunicación. Para una grabación profesional como esta, con un micrófono carísimo y una grabación en condiciones de sonido aislado, evidentemente vas a ver que esa voz que acabas de escuchar no está tan buena como esta. Pero claro, fue grabada en condiciones externas. Por lo tanto, para una llamada podés llevarla adelante de una manera bastante buena. Y el algoritmo de cancelación de sonido ambiente va a trabajar en medida de que haya más ruido ambiente. Si estás en un lugar un poco más silencioso, se va a oír mejor. Eso es muy importante y me parece una demo muy valiosa. Una de las grandes sorpresas fue la app. Me pareció increíble. Y como podés ver, la app es súper intuitiva y se conecta directamente previo a lo que es el pairing por Bluetooth. Que simplemente lo que haces en tu teléfono es habilitar el Bluetooth. Yo tengo varios dispositivos conectados. Y como verás, en este momento tengo conectados los White Pro. Hay un detalle que quiero que tengas presente. Cuando estás trabajando en la app, fíjate en este caso, algo muy bueno es que te actualiza el firmware con novedades de los auriculares. Para eso tenés que tener al menos el 30% de batería y no cortar el proceso. Así que muy bueno, ni bien abrí los auriculares. Si me instalé la app, que te recomiendo que lo hagas inmediatamente, actualizalo para que tengas la mejor experiencia posible. Volviendo a la app, mirá, tengo las unidades, que está muy bien. Podrías tener más de un producto de esta marca, de Earfan. Podés descubrir todo lo que podés hacer. Y tiene una sección para ruido blanco. En el cual tenemos, por ejemplo, olas. Una fogata, también. Recordá que el ruido blanco lo que busca es que no te distraigas y que te quede acompañándote. Escucha una fogata. Una lluvia, un rainfall bastante delicado, escuchalo. O incluso unos aves, unos pájaros que te acompañan, escuchá. En mi opinión lo podés tener, lo podés poner a un volumen muy bajo y te acompaña. Y por último, toda tu información personal. Pero volviendo a la unidad, simplemente al conectar tenés en la parte superior la información de la batería que tiene, que es increíble. Dura un montón, como te decía, 80 o 55 horas. El nombre que le das y todos los tipos de sonido por el cual puede cancelar el sonido ambiente y tener una aislación total. Yo ahora lo tengo con sonido ambiente porque si no, no me podía escuchar como al principio. Pero tenés un modo de reducción de viento por si estás en bicicleta o en una zona bastante complicada con esas condiciones. Un modo ultra fuerte de cancelación de sonido y un modo de confort. El modo de confort deja pasar un 20% del sonido ambiente para que no estés totalmente aislado, pero cancela el 80. En el otro modo, cancela el 100%. Yo te lo recomiendo para zonas altamente ruidosas. En el caso del avión, lo que usé fue el modo total y estaba totalmente aislado y era muy bueno. Por último, tenés un modo de juegos que al encenderlo, cuando vos prendés el modo de juegos, cambia la relación de la calidad de sonido. Se puede cortar, puede tener algunas condiciones, pero además vas a tener una pequeña baja en la calidad porque transmite sin pérdida de tiempo, es decir, con la menor latencia. Eso es porque vos necesitas estar muy conectado. También lo he utilizado ese modo para editar videos y que la voz y el sonido vayan en conjunto. Y después podés customizar, es decir, configurar todos los botones físicos. En cada uno de los casos, para el botón de más, para el botón de menos o para el de cancelación, que incluso lo podés configurar para el modo juego o para el asistente de voz. ¿Sí? Que tengas, ya sea Siri, Google, el que vos tengas. Y por último, las conexiones con dos unidades en simultáneo, el dual device. Y le podés dar los prompts por el cual haces algunas activaciones verbales para, por ejemplo, cambiar a modo transparencia si estás hablando o el apagado automático que lo tengo definido en 30 minutos. Por lo tanto, el resumen, son auriculares que están muy bien, su presentación es excelente, la calidad del producto es excelente, el peso está muy bien. Y su valor, que para mí es fundamental, es de 80 dólares bajo condiciones normales de precio o con la promo que te estoy dejando al pie y encender los dos cupones, te queda en 60 dólares. 59,99 gracias a Idear Vlog. En materia de 60 dólares, estos auriculares es una gran compra. Así que es evidente que espero que te haya gustado y ya sabés, si te gustó dale like, si no, dale like en signo enfático de protesta. Suscríbete, activa esa campanita y decíle a todos tus amigos que es obvio, el tío Fabián te trae videos, ofertas, promociones y productos que tal vez no conocías. Nos vemos en más episodios.